Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Unimagdalena Radio. Bueno, hoy tenemos unas actividades propias como abrebocas de esta semana cultural virtual para todos ustedes. Y bueno, ¿qué más? Tenemos también una audiencia aquí dentro del canal Zoom muy importante de carácter internacional. Veo aquí personas de otros países. Adriana, veo que la estás bateando fuera del estadio de Hong Kong. Y eso creo que es fundamental, sobre todo que tenemos esta tarde bonita para hacer la presentación y apertura, entre otras cosas, de todos los libros que vamos a presentar en esta semana por la editorial de la Universidad Magdalena. Y ¿qué más? En una semana cultural con un libro de cine, ¿no? Un libro relacionado con el guión cinematográfico de una profesora muy querida por todos nosotros en la universidad y más por sus alumnos, Adriana Villamizar, que ya hace aproximadamente también dos años tuvo la oportunidad de publicar con nosotros un libro muy lindo, Yoga para Colibri, en el que narra pues allí todas sus experiencias, digamos, desde los libretos y lo llevó, digamos, a cuentos. Y creo que una de las cosas importantes en su aspecto de la narrativa como escritora, pero también parte que va a servir como un proceso de enseñanza, aprendizaje, porque es un libro de texto didáctico que ayuda a que los estudiantes sepan cómo desarrollar un guión cinematográfico para el programa de cine y audiovisuales de la Universidad Magdalena. Por eso hoy tenemos, aparte de la autora que nos va a comentar todas las peripecias y la carpintería de cómo hacer un libro, que esto no es nada fácil, tenemos una invitada muy especial, la Beatriz Libreros, que nos va a contar el valor que tiene, digamos, este libro para los profesionales de cine y audiovisuales que le permite, digamos, como material didáctico. Y bueno, creo que con ella estaremos muy, muy, muy atentos a este conversatorio que sabemos va a ser de gran calidad. Bueno, la editorial, en este caso, pues uno de sus objetos misionales es publicar la producción intelectual, pero también de trabajo académico, resultados de investigación y también de creación y de divulgación artística. Ya lo habíamos hecho antes con la profesora Adriana, ahora estamos publicando ese saber, esa experiencia de su labor docente. Y bueno, creo que Beatriz, un placer tenerte en la editorial Mi Magdalena. Sabemos que eres de muy amiga Adriana, pero más que esto, tu trayectoria y tu experiencia como profesional de la comunicación social y el periodismo, en la que te has dedicado a todo lo que tiene que ver con, primero periodista, en distintos medios de comunicación nacional e internacional, en el tiempo, en la revista Bianca, en la revista Diners, en la Universidad del Valle también, haciendo producción audiovisual. Y por supuesto, también con tus estudios en la formación con maestría en literatura, en la Universidad del Valle y con estudios en Cuba y en Nueva York, donde también tuviste la oportunidad de trabajar y también producir guiones cinematográficos, que veo que han sido premiados, ¿no? Y eso es muy fundamental. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Uni Magdalena Radio y apoyarnos en esta, digamos, iniciativa de la editorial de la Universidad de Magdalena en la presentación del libro de la profesora Adriana. Muy buenas tardes, Beatriz. Ay, buenas tardes, profesor Jorge Elías. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Un gusto estar aquí presentando, en esta ocasión, el gusto de la profesora Adriana Villamizar, que habla, pues, sobre el guión, un aspecto que ha trabajado ella tanto desde hace tanto tiempo. Y mira que me parece a mí rescato que lo escribió en un idioma, de una manera que sirve como tanto para personas que tienen, pues, como experiencia en el campo de la escritura audiovisual, en el guión, como también para personas que apenas están empezando a escribir un guión. Entonces, me parece muy importante rescatar el libro, el guión cinematográfico como pieza audiovisual autónoma que acaba de publicar la Universidad del Magdalena, que es escrito por Adriana Villamizar, porque es muy importante para todo este campo del audiovisual, del guión que necesitamos tanto en esta parte del guión que a veces nos pesa trabajo en nosotros sentarnos a escribir un guión y necesitamos tanto, pues, como teorías, como refuerzos, como que nos ayuden a que nos guíen en la escritura del guión y me parece que está muy bien el libro en este aspecto. Muy bien, Beatriz. Adriana. Señor, ¿verdad que sí? Muy complacido. Nuevamente se nos dañó la feria del libro porque ya teníamos prácticamente hasta el pasaje comprado para estar allá en Filmo y en First Mar en nuestra feria. Ya la teníamos organizada con fecha y todo, pero bueno, no hay que rebajar el espíritu, no. No, por el contrario, estamos prestos para, digamos, presentar el libro y llevarlo cuando sea posible a distintas distancias. Cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, pues, primero agradecer al editorial, a usted, profe, a Beatriz, que me está presentando. Nos une una amistad de muchísimos años. Y no solamente una amistad, sino hemos recorrido caminos juntas en cuanto a la escritura. Acaban de publicarnos a las dos en un libro en Cali el año pasado. Y además de eso, también hemos trabajado juntas en guión. Entonces, pues, me parece muy rico que ella sea la que esté presentando el libro y, pues, por acá veo a muchos alumnos que son a los que les tengo que agradecer infinitamente este libro porque sin ellos, evidentemente, yo no hubiera podido hacer este libro. Este libro, pues, recoge experiencias como docente de guión desde hace más de 20 años que yo enseño guión. Entonces, hay de todo, ¿no? Hay escritos realmente de por allá del año 2004 de estudiantes que tuve yo en Bogotá, otros en Cali, estudiantes de la Universidad del Magdalena que ya están bastante avanzados. Bueno, por acá estoy viendo a mi hermano, a una súper amiga también que nos está viendo desde Berlín. Bueno, no, eso. No sé, Beatriz, ¿qué quieres preguntar sobre la escritura en sí del libro de guión? Sí, Adriana, yo quisiera empezar por preguntarte que el libro es escrito como en un lenguaje sencillo que le sirve tanto a una persona que no sabe de cine tanto como a un estudiante que ya está avanzado en comunicaciones o en cine. ¿Esa fue algo que te propusiste o cómo es esto? Sí, bueno, digamos que la primera y súper gran intención del libro es defender el guión. Yo soy una defensora del guión en el sentido de lograr que el guión se pueda leer casi como literatura. No podemos decir cómo, sino casi, porque evidentemente son dos lenguajes diferentes, pero lo que yo quería con este libro era que se llegara como un purismo en el guión sin necesidad de llenarlo de anotaciones o acotaciones técnicas, sino que la gente pudiera ver la película, cuando escribe su película, la pudiera ver desde el papel, realmente verla, y que la entienda todo el mundo, porque uno va a la librería y compra un libro, un guión de alguna película, digamos, por fiction, que es uno de los libros, pues, así como más conocidos que hay. Y realmente lo que está leyendo es un guión que transcribe a alguien de la pantalla al papel, no está leyendo verdaderamente el guión, el primer guión que se utilizó. Entonces, la idea con este libro era que pudiera servirle tanto a un estudiante de primer semestre como a un estudiante ya avanzado y a una persona que no ha abordado el guión nunca y que siente que sus historias las puede llevar en algún momento al cine. Y entonces es como también una especie de travesía que va a hacer el escritor para poder llegar a una primera versión de su guión. Sí. Adriana, tú te refieres como a que en la escritura del guión, hay una autonomía del guión. Entonces, por cierto que el título del guión de tu libro se refiere a eso, ¿cierto? A la escritura del guión. ¿Entonces es que el guión se refierta por todo? ¿O qué quieres decir con eso? Sí. La idea es, o sea, el libro que se llama El guión cinematográfico como una pieza audiovisual autónoma, precisamente lo que quiere es que si en algún momento o venimos de una casi tradición de creer que el guión es solamente eso, una guía. Una guía que le sirve al director o que le sirve al fotógrafo, bueno, o a todo el equipo para llegar a un film. Y muchas veces el guión se convierte en el posadero del tinto, se convierte en un arrume de papeles que al final del rodaje nadie voltea a mirar. Yo lo que quiero es que realmente no solamente tenga una autonomía hasta que se termine ese guión, en el sentido de que yo pueda con esa autonomía leer la película sin tener la pantalla enfrente. Al contrario, que yo lo que quiera realmente es me leí el guión y ya voy corriendo a comprar a comprar esa película para podérmela ver y ver cómo pasó del guión a la pantalla finalmente. Entonces, sí, es total defensa de la escritura en sí del guión y no solamente de ese lenguaje, sino de una gramática muy específica que tiene el guión y que te va marcando además la planimetría sin necesidad de decirte qué planos hay en la película. En ese sentido, Adriana, ¿tú estás de acuerdo con Guillermo Arriaga? Que, pues, él estaba, pues, planteando que el autor casi que era el guionista y, ¿sí? Sí, y no solamente en eso. Hay una cita que, bueno, lo cito como tres veces, creo, algo así en el libro. Arriaga, por ejemplo, dice que él no hace, él no hace guiones, él hace novelas para el cine. Ese es como su pensar y, digamos, que hay mucho de toda esta teoría que ha ido imprimiendo el mismo Guillermo Arriaga también en la finalidad de este libro porque pues, porque finalmente uno siente, o sea, no es que me esté comparando ni nada, sino que uno siente que esa voz que le está diciendo a uno concuerda muchísimo con uno en el sentido de que yo vengo de la literatura, o sea, mi primer, mi primer formación pertenece a la literatura y luego llegué al guion, ¿no? entonces, y cada vez que iba trabajando en el guion iba buscando precisamente eso, que yo pudiera leer muy gratamente un guion y que además el guion pudiera imprimir eso que se llama la autoría cinematográfica, que es lo que dice él y lo que finalmente lo puso en semejante problema tan horrible con Iñárritu, ¿no? por lo de los, si era un autor o eran dos autores, realmente yo creo que desde el guion tiene que haber una autoría, luego esa autoría va a cambiar con la dirección y nuevamente va a cambiar con el montaje, ¿no? de la película. Creo que a Triaga le fue muy bien con Alejandro González Iñárritu en Amores Perros en 21 gramos y en Babel, pero yo no sé qué tal le fue en su película de Burning Planning, de Burning Perros de él. Sí, él de todas maneras ha seguido haciendo Dime. Mientras cuando dirigió Iñárritu González Iñárritu solo le fue bien porque era director, o sea, tampoco un autor, un guionista se puede sentir tan capaz de ser el que hace todo, ¿no crees? Depende. A ver, mira, precisamente hacia el final de este libro hay una conclusión a la que yo llego no solamente por los testimonios que recojo, sino por entrevistas que hice y en la conclusión está que uno realmente puede provocar un guión autónomo cuando ha sido parte de las otras escrituras de una película que serían el rodaje y el montaje. Entonces, yo creo que un guionista definitivamente si no lo conoce, si no está muy empapado de la gramática cinematográfica y del lenguaje cinematográfico, le va a quedar muy duro. Pero cuando un guionista entiende de montaje, entiende de rodaje, no necesita saberse de memoria qué es un PP o qué es un CU, qué es un close-up en ese caso o un primer plano, no lo necesita porque realmente lo va a imprimir con sus palabras sin necesidad de decir el plano en sí. Entonces, yo creo que lo que reclama Arriaga tiene su fundamento porque él también ha sido realizador y porque realmente él de lo que habla es de que la creación de la atmósfera y la narrativa fílmica que él usa tanto en 21 gramos como en Amores Perros y en Babel que fue el del desastre, digamos, el del problema entre ellos dos, la narrativa es claramente una narrativa que usa Guillermo Arriaga desde su literatura. Él desde su primera novela está usando precisamente ese tipo de narrativa que son historias corales, historias de varios personajes que están relacionados con un hecho específico que en la gran mayoría de los casos es un accidente de tránsito. Y ya después uno cuando lo ve en sus masterclass y en este tipo de previstas que él da, uno se da cuenta que hay una fijación con lo de los accidentes de tránsito porque él tuvo un accidente de tránsito bastante fuerte. Entonces precisamente alrededor de ese accidente suceden como todos los personajes y todos los hechos de las historias. Yo creo que él sí tenía derecho de hacer ese reclamo. Pero es cuestión más bien de uno en la defensa de la historia y en la defensa del guión como tal, del guión único, literario, sin necesidad de pasar aún por la parte técnica, está realmente contando una película, está mirándola. lo bueno es cuando coincide la mirada de uno con la mirada del director y con la mirada del montajista que va a ser el último que va a mirar la historia, ¿no? Aparte pues evidentemente del público que es la otra mirada que es complicadísima además, ¿no? Adriana, tú escribes en tu libro, abro comillas, lo que persigue el guionista literario de ficción es que su pieza cinematográfica sea mirada no solamente como una pauta inicial, sino que su creación también se evalúa como un producto autónomo, como una pieza audiovisual, que no se mire como simple guía porque tendrá diversas transformaciones, mejor aún, lo que pretende es que se visualice como la palabra que se transmuta en imagen, aunque ni siquiera haya llevado, haya sido llevada a la pantalla cinematográfica. Explicación o más eso. Sí, exactamente eso es como ahí se resume como toda la esencia del libro en sí y es porque el cine es el cine de todas maneras está hay varios equipos y cada equipo tiene una cabeza y hay varios autores dentro del cine el cine es un arte colectivo y como arte colectivo no podríamos decir pues por eso hay premios hay premio para el guión hay premio para el director de fotografía hay premio para la dirección hay premio para toda la película para la producción entonces el problema creo yo es que casi siempre creen que la película se escribe sola y la película no se escribe sola la película definitivamente hay una persona que está detrás de una pantalla y como en un confinamiento eterno de coronavirus casi nosotros somos estamos todo el tiempo confinados frente a la pantalla escribiendo historias y luego la llevamos pues se la entregamos a un director se la entregamos a un productor supuestamente ya terminado ¿no? y va a tener 50 mil cambios no solamente por los actores por las locaciones por los presupuestos ¿sí? pero entonces muchas veces esta primera parte que a veces lo que pasa es que tú entregas un proyecto que te compran un guión o te negocian como sea un guión hoy mayo 6 del 2020 y la película se rueda en el 23 entonces ya hasta se les olvidó quién fue el personaje que hizo el guión y lo dejan como a un lado y realmente lo que se lleva muchas veces los aplausos los grandes aplausos va a ser precisamente o la dirección o la fotografía ¿cierto? entonces cada uno tiene ha pintado el universo entonces y como este es el primero y si uno tiene la fortuna además de que uno después de tres años en el bueno se rueda en el 23 en el 24 se estrena y en el 24 uno se sienta a ver la pantalla y resulta que se da cuenta que ah miércoles esa sí es la película que yo escribí entonces realmente sí me entendieron y realmente mi lenguaje cinematográfico sí estaba bien ¿no? entonces es eso es como llegar a esa esencia de la creación de esa atmósfera y de esa historia en el papel que es lo más bonito ¿no? que uno de la pantalla pueda ver como que se van levantando además los personajes uno los va ubicando uno uno puede ver como transitan por un espacio como corren como lloran sin necesidad de tener la pantalla sino desde ahí desde el papel y supuestamente lógico tienes que hacerlo completamente visual ¿no? porque la gran diferencia entre la narración literaria y la narración cinematográfica es que tú logres ver sobre el papel los movimientos las acciones los sentimientos del personaje Adriana tú te refieres en tu libro en cierto momento como al viaje del héroe de Boyd cierto de Christopher Boyd pero también como si fuera el escritor no solo el héroe de la película sino el escritor el autor ¿por qué lo ves así también? no es él es él que es un mago y nos puso a hacer la travesía del héroe a través o sea él lo que hace es contarnos la travesía del héroe que hace el escritor para poder llegar a su expresión entonces es una dicha porque a mí Christopher Bogler me ha servido muchísimo tanto para narrativa literaria como para narrativa fílmica todo el tiempo porque y yo realmente lo enseño así ¿no? yo la clase que doy de travesía del héroe o las clases más bien porque la travesía del héroe hay que darla en varias etapas ¿no? y pero siempre la travesía del héroe que hay se las doy desde ellos mismos ¿no? uno al crear un personaje lo que hace evidentemente es poner a este personaje a atravesar o digamos a tener esta peripecia para poder llegar a su objetivo que en este caso es escribir ya sea un guión una novela un cuento ¿no? y hacerlo como la travesía del héroe uno tiene que encontrar su mago tiene que encontrar su oponente tiene que encontrar todos los en la cueva recóndita horrible ¿no? todo eso hay que encontrarlo cuando uno está escribiendo una historia entonces el autor vive la misma travesía del héroe de las historias exactamente un poco como lo de lo de Carrier que es tan hermoso ¿no? que además él dice que el que se lo decía era Buñuel y es que uno como guionista tiene que en el mismo en el mismo día matar a su padre echar de la casa a su mamá esto volverse asesino ¿no? es como todos los todos todos los elementos juntos de los personajes los tiene que encarnar uno de alguna forma y sentado además ¿no? es lo enclaustado ¿no? Sí Adriana tú hablas mucho como de ser muy como que el guion sea muy estructural y pues yo me pregunto hasta dónde permite la espontaneidad cuando al actor se le ocurra un gesto y se le ocurra algo en una algo nuevo en una emoción ¿qué tanto permite la espontaneidad entonces en la puesta en el seno? Muchísimo muchísimo o sea yo siempre trato de no marcar mucho precisamente esa es una de las cosas que yo más le insisto a los estudiantes cuando están empezando a escribir guion hay unos que son como muy parcos entonces a veces parecen escribiendo como una especie de telegrama Juan camina una cosa demasiado mecánica pero hay otros que son supremamente exagerados levanta la ceja se sienta llora se agarra los pelos no sé entonces yo siempre les digo pero para qué les marca tanto o sea márqueles un solo gesto y ellos ellos tienen que entender sabiendo de dónde vienen y para dónde van y si tienen una carta en la mano si tienen un resultado de un examen si tienen un pasaje con el que no van a poder viajar o sea evidentemente hay una circunstancia o hay una situación que se está pintando en la escena y la idea es que ellos tengan la libertad para hacerlo en lo que sí yo me cuido mucho en el guión es en tratar de que o sea voy atrás con otra cosa yo a estas alturas del paseo yo ya no ya no me derrito de pronto me arrepiento de esto que voy a decir pero yo ya no me derrito por estar en un set y ser la directora de uno de mis guiones ¿sí? hasta hace muy poco como que no veía otra opción ¿sí? pero realmente a mí cada vez me va ganando más la escritura en todos los sentidos entonces yo ya he dicho bueno si yo no puedo dirigir mis productos mis guiones entonces yo tengo que ser tratar de ser muy pura en lo que yo estoy viendo y en la película que yo me estoy imaginando para que el director me interprete y no vaya a creer en ningún momento pues que es que yo le estoy marcando a él la planimetría de lo que tiene que hacer ¿cierto? entonces yo no le estoy diciendo a él esto es en una grúa esto no sé qué no y esto tiene tal filtro o tiene tal apertura del lente o sea yo no le estoy diciendo eso a él pero yo sí me cuido mucho de marcarle al director cómo estoy viendo yo la escena y eso es de las cosas que yo más le insisto a los estudiantes pues cosas muy simples si yo empiezo sobre la copa del árbol caen las gotas del rocío no sé qué evidentemente yo voy a estar posicionada muy arriba en un árbol y después si yo quiero bajar entonces voy marcando cómo baja algo puede ser una hoja Forrest Gump ¿no? pero realmente es como para que él pueda ver lo que yo estoy viendo sin necesidad de que yo tenga que estar interviniendo en un sed ¿sí? es muy agradable cuando uno va al sed pero es mucho más agradable cuando a uno nunca lo llaman de un sed porque todos lo entendieron ¿sí? es lo más agradable que en el mundo y más agradable todavía es que uno vea el producto y uno diga perfecto esto era lo que yo quería ¿sí? entonces en eso sí insisto yo mucho como en en esa precisión en lo otro de de que el actor además porque pues en todos los años que yo trabajé en producción siendo asistente siendo script editando para mí los personajes más importantes definitivamente eran los actores y a los que más consentía y con los que más estuve cerca fue precisamente con los actores porque porque lograban lograban producirme todos los las sensaciones y los sentimientos que estaban en ese papel ¿no? entonces yo prefiero y respeto mucho el trabajo del actor entonces trato como de darles unas pautas pero es más hasta no hay nada que me guste más que quitar diálogos ¿no? quitar 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 entre más quite diálogos me gusta más ¿no? sí ellos sí entonces yo suele recordar una anécdota de la guionista española Lola Salvador autor de las películas como el crimen de Cuenca y las bicicletas son para el verano quien hace algunos años dictó un taller en Bogotá en el que fuiste participante quien para explicar cómo se transcribe la cámara en el ojo a la pantalla tomó primero una hoja en blanco la puso horizontalmente y luego tomó un lapicero para decirles a los talleristas que ese lapicero debería ser la cámara y la hoja en blanco en posición horizontal era la pantalla explícanos un poco más a qué es que se refiere con aquello de que el lápiz es la cámara y también algo que dices en el libro acerca de por qué no se debe escribir el verbo ver ver digamos ejemplos sí bueno lo primero lo voy a hacer como ella lo hizo es algo que hago siempre también en clase o sea agarras el papel así a ver tú tienes aquí una cámara acá esa cámara la prolongas acá entonces esto es una cámara estilográfica sí y lo que haces es de esta cámara que está aquí transcribes acá y vas contando la película eso es realmente pasar de aquí a acá y transcribir la película que uno tiene en la cabeza entonces lo que esta cámara ve nadie más lo puede ver ¿cómo? ¿el lápiz es la cámara? el lápiz en la cámara exactamente o sea y de ahí también lo de vemos ya te voy a decir por qué la palabra vemos es una palabra que te interpela a ti como lector ¿sí? esa palabra vemos en la pantalla tú nunca la vas a ver ¿cierto? tú nunca ves en la pantalla que digan vemos como tampoco ves esto es un recuerdo ¿sí? o esto es un salto en el tiempo hacia adelante que es un flash forward ¿no? entonces tú no ves eso en la pantalla no lo deberías ver en el papel entonces cuando yo estoy leyendo un guión ¿cierto? cuando yo tengo un guión en el que me describen primero todo el movimiento que está haciendo una cámara Juan avanza por una calle va cabizbajo golpea una lata que está en una esquina se agacha y llora digamos ¿cierto? entonces yo voy viendo como va el tipo y voy acompañándolo de alguna manera en esto pero entonces ahí voy tranquila pero entonces si tú pones luego de eso pones vemos un una mujer alta que lleva tacones y se le acerca en el momento en que pones vemos el lector lo que hace es distanciarse ponerse de cámara y olvidarse de la historia entonces yo es más perdón pero yo prohíbo la palabra vemos aunque yo la escribía muchísimo antes antes de que me enseñaran me enseñaran por qué no se pone vemos entonces a mí eso me lo enseñó un profesor en México que me dijo vemos que eso es un tumulto usted a quien le está hablando no hay nadie al otro lado ¿sí? entonces no ponga vemos porque lo que debería decir ahí es veo y como usted no puede escribir en primera persona entonces no ponga vemos además sobra porque usted pone o sea habíamos quedado y llora ¿cierto? entonces punto y una mujer que lleva tacones puntillas rojos se acerca a Juan y le toca la cabeza sobra el vemos no hay necesidad de que usted ponga el vemos ahí en cambio cuando usted pone vemos entonces casi siempre usted lo que termina haciendo es volviéndose director o volviéndose camarota eso esa es de las cosas como más complicadas de hacer entender cuando uno está cuando uno está enseñando guión es de lo más más complicado pero bueno ahí van aprendiendo y además se les va quitando esta cosa igual a veces no encuentran la forma entonces te ponen se queda en una panorámica no sé qué y yo les digo no hay necesidad además porque entre o sea entre los mismos realizadores ellos rechazan cuando encuentran un guión en el que todo te lo están indicando con la parte técnica porque lo que piensan es que ay ese es un guionista que quiere dirigir si entonces realmente no hay necesidad de eso uno tiene que aprender a usar un lenguaje visual si y cuál es el lenguaje visual el lenguaje de las acciones el lenguaje de de los movimientos o de acciones que te llevan a entender qué es lo que lo que quiere decir sin palabras el actor o también pues con las palabras después cuando 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 está el diálogo luego Adriana pones varios ejemplos de los guiones de tus estudiantes y entonces yo me pregunto que necesito un estudiante para que le digas que su guión está listo porque qué le dices que puedes empezar a buscar los protagonistas las locaciones el dinero qué le dices tú a un estudiante cuando ves que su guión ya está listo ah no lo primero que les digo es métase a derechos de autor ponga en pdf e imprima cuando ya está o sea esto a ver hay una hay un momento súper clave súper clave que es en el proceso tú por lo general por lo general hay gente que trabaja de otras maneras digamos hay gente que se arranca de una con el guión pero por lo general uno hace primero como un argumento luego lo reduce para llegar a una sinopsis muy pequeña esto y luego ya empieza a trabajar lo para mí lo más importante o sea el guión realmente y esto no es una cosa que yo digo eso lo decía el señor Hitchcock Hitchcock decía cuando ya está la película se le ponen los diálogos cuando ya está escrita la película se le ponen los diálogos entonces ese ya está escrita la película es la estructura que es lo que nosotros llamamos una escaleta en la escaleta lo único que tú haces es enmarcar enmarcar en un lugar interior habitación casa noche ¿sí? enmarcar en un lugar y allí vas el personaje tiene unas acciones tiene unos movimientos tiene un sentimiento que te tiene que marcar con todas tus acciones esa parte no tiene diálogos pero en la escaleta ya lo que estás marcando es la estructura de la historia el orden de la historia o sea desde la primera escena como la ves en la pantalla todo cuando la persona ya tiene lista esa estructura y yo le digo listo pase a guión es que ya lo único que tiene que hacer es poner los diálogos entonces primero hay que resolver la historia visualmente luego sí echenle el diálogo que necesite echarle pero realmente yo no les permito en la escaleta escribir diálogos porque cuando como nosotros somos tan parlanchines todos todos los latinoamericanos somos tan parlanchines entonces cuando nosotros fijamos la historia o la esencialidad de la historia en el diálogo nos olvidamos de la imagen y entonces cometemos los pecados de sentar a los personajes en una mesa güere 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 que eso es evidentemente una herencia radial y televisiva muy grande que nosotros tenemos entonces aquí lo clave es que ellos lleguen a a todos los movimientos a la visualización de su historia y luego sí hagan los diálogos porque es que más devuelven los guiones los estudiantes porque fuera de los problemas gramaticales los errores ortográficos que dices que no te soportas lo más difícil es que no vean que no puedan ver o sea el error voy a hablar de los errores más típicos de un error que además es una frase que ya todos se la conocen de memoria pero es lo más lógico o sea a mí una vez un estudiante me entregó un guión que decía la calle está cubierta por el manto de la desesperanza ¿no? evidentemente tú no puedes no tienes ni idea de cómo vas a hacer eso yo le dije al director de fotografía venga hágame el favor usted va a hacer la fotografía usted ¿qué va a hacer con esto? ¿cómo cómo va a ser el manto de la desesperanza en la calle? ¿sí? entonces me dijo no profe no puedo no tengo ni idea o sea yo puedo hacer una cosa pero yo sé que eso no es lo que siente mi director entonces realmente lo más difícil para un estudiante es eso él él está amargado por las tormentas de su mente ¿esto cómo lo ves? nunca lo vas a poder ver ¿no? y mira que ese no es un error que cometan los estudiantes de la universidad del Magdalena de la Manuela Beltra no este es un error que comete el mundo entero porque uno está acostumbrado a que a que uno cree que lo que uno tiene en la mente el otro lo tiene que ver igual que uno y nosotros tenemos unos códigos tenemos unas acciones que se vuelven universales ¿no? o sea voy voy a usar un ejemplo que es reestereotipado ya es un lugar común pero si nosotros vemos que una persona se va a una esquina se pega así contra la pared y respira hondo y se deja caer al suelo pues no vamos a decir que está feliz ¿no? todos sabemos que está en lo único de falta es que pum ruede la lágrima ¿no? pero son como convenciones que uno ya va usando para marcarle también al actor pero pues también puede hacer una variante de eso que uno le está marcando ¿no? y muchas veces los chicos como que lo dejan pasar ¿no? se creen que es como muy obvio y realmente no es así Adriana cuando fuiste jurado del fondo mixto de promoción cinematográfico ¿encontraste ese tipo de errores o qué fue que no lo encuentras hasta en el más profesional de los profesionales ¿sí? yo he visto en guiones profesionales cosas como arranca con un plano absurdo you know what ¿no? realmente eso lo puedes ver en o sea los pecados de familias pueden estar en cualquier lugar ¿no? realmente ahí por ejemplo había guiones y que uno los lee porque uno dice a ver a ver en dónde se ponen buenos ¿no? en dónde está la cosa me acuerdo mucho que había un guión que la o sea los guiones por lo general tienen 300 120 páginas y en la 80 se ponía buenísimo y entonces ya para qué ¿no? ya ahí te fuiste hace rato estás en tu casa ya o sea ya pasaste el centro comercial ya te fuiste a tu casa ya nada entonces sí realmente hay gente que que reconoces muy rápido por ejemplo que son primeros guiones como hay gente que hace un primer guión ya te está sorprendiendo por la capacidad de visualización y por la capacidad también de llenarte de emoción desde el papel entonces yo creo que igual por ejemplo puede haber un guión recargado de errores ortográficos de errores de redacción de lo que sea pero si está bien resuelto visualmente pues uno tiene que apostarle a eso y más bien agarrar al pelado y decirle oiga hermano o a la niña vaya que alguien le corrija a usted esto ¿no? la parte de redacción pero además porque la redacción cinematográfica es bobísima es la más simple que nos enseñaron desde el comienzo ¿no? tienes un sujeto que hace una acción ejecuta un verbo ¿sí? luego tienes un predicado y puedes ponerle un complemento a ese predicado o sea no hay necesidad de estar dando huecas y de hacer poesía y de hacer rimas ni hay necesidad de estar poniendo mientras mientras tanto nada de esas cosas ¿no? o sea no hay Adriana ¿qué podría decir que todo esto que encuentras en los estudiantes y en el EPS son problemas del guión en Colombia en general Adriana respuestas cortas que ya vamos a pasar ahora a preguntas ay sí señor entonces por favor gracias sí señor yo creo que sí es mira que esto no lo he dicho yo realmente cada vez y por acá veo a Juan Carlos Flechas que me puede decir sí entonces esto cada vez que tú vas a una charla del FDC que han traído del Fondo de Desarrollo Cinematográfico que han traído a especialistas a script doctors que han traído a Colombia todos coinciden en que nuestro gran pecado está en el guión está en la escritura del guión que por lo general los guiones que llegan muchas veces a rodaje no están terminados o esperan quiero hacer una última pregunta Adriana sobre Carlos José Mayolo ¿cómo lo conociste? Mayolo lo conocí en 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 una en un curso de dirección de actores cuando era estudiante en el año 87 88 una cosa así y y desde ese momento yo no sé él él como como hija hija boba Mayolo fue el el maestro más maravilloso que yo pude tener desde la universidad y todo el momento en que estuve en televisión tuve la buena fortuna de hacer hombres con él aprendí muchísimo cada tarde que estaba con él cada vez que iba a su casa a charlar a oírlo y lo adoraré por siempre el libro está dedicado a Mayolo y a mis otros dos grandes maestros en el guión y en la vida como dice ahí que son Joan Marimón y Enrique Rentería Joan Marimón español y Enrique Rentería americano ¿cómo fue tu experiencia de edición en hombres? Maravillosa tan maravillosa que a mí la gente me entraba a la sala de edición y me decía Adriana usted está trabajando porque yo era carcajada tras carcajada de la emoción y de la dicha y de todos los retos que Mayolo por ejemplo me ponía las peleas todas eran hechas a una sola cámara entonces yo me tocaba hacer de todo para montar todas esas peleas era una dicha tener en escena a tanta gente porque es que eran muchos ellos eran muchos ellas también eran muchas entonces era una delicia como y esos guiones por favor es que Mónica Agudero era una genión total Fuera de admiración por Mayolo pues también está Enrique Rentería y Joan Marimón como guionistas ¿a quién más admiras en los guiones? Vamos a tratar de darle participación también al público que nos quedan cinco minutos entonces te agradezco responde Adriana y le demos la participación que aquí está el decano Edgar que lo vi por allí y Clinton que es el editor del libro entonces Sí por ahí está Clinton Exactamente entonces respóndele a Beatriz y démosle por favor espacio a los demás que quieren también participar Listo pues mire por acá está Fernando López que lo admiro muchísimo por sus guiones por todo su trabajo evidentemente Arriaga me parece un guionista impresionante Pablo Larraín me parece un guionista muy bueno me he encontrado en estas en estos talleres y en y en y en los concursos me he encontrado guionistas impresionantes de verdad que uno dice wow esto por ejemplo para el FDC cuando fui jurado nosotros no sabíamos hasta tres días antes quiénes eran los autores y yo me acuerdo que a mí precisamente el guion por el que yo más aposté de los que me han tocado era un guion de Clinch López que había sido compañero mío en San Antonio de los Baños y pues no tenía ni idea que le había escrito este guion entonces este guion por ejemplo es un guion buenísimo o sea no guiones bien escritos hay hay muchos no todos se han llevado a la pantalla sí agradezco mucho Adriana ha sido un placer hablar contigo qué bueno felicidades con ese libro que te vaya muy bien mucha suerte bueno muchas gracias no sé quien quiera bueno sí abramos los micrófonos tenemos tres minuticos para preguntas cortas respuestas cortas no sé Clinton si quieres decir algo ya que tú ya que estás también por ahí a ver qué tiene preguntas para Adriana no veo Oscar Pineda quién más está por ahí Geraldine Santiago Merchan quién quién quiere preguntar bueno yo vi sí Clinton te escuchamos sí Clinton te escuchamos me escuchan sí te escuchamos habla cómo no claro habla cómo no claro te escuchan sí Clinton sí 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 no pero sí pero sí es que he escuchado a media la charla se rompía por un momento tiene problemas de mi tiene problemas de mi tiene problemas de mi cuerpo porque es el mismo como un otro lo hizo para ya quién más quiere participar tenemos todavía un minuto para darle cierre a ver teníamos por aquí al decano a Edgar pero creo que ya se nos salió y bueno le íbamos a dar para que diera un saludito pero si no es más Adriana que tenemos este minuto ya vamos a como a despedir debido a que estamos en Unimatal en radio hay una pregunta en el chat de Sasha Bedoya ah sí ya ahora leo qué historias cree que faltan por contar en Colombia que los jóvenes de ahora podrían con dedicación escribir bien todas todas faltan todas las historias y además salirnos de de todos esos clichés que que nos empantanan tanto yo les insisto mucho en que dejemos atrás ya todas estas historias tan estereotipadas y tan clichés del narcotráfico de la metralleta de la minibus y de las van y les insisto mucho en que aquí en donde vivimos en donde ahora yo estoy viviendo las historias se le caen a uno como la guayaba del árbol o sea todas las historias caen en cada esquina hay unas historias preciosísimas entonces lo más bello es lo más íntimo termina siendo casi siempre uno no se lleva o sea uno no se lleva igual para la casa una historia como como la historia de donde está la casa de mi amigo que es una historia súper simple de un niño que toda la noche se va a perseguir a un amiguito porque se le ha quedado el cuaderno y la profesora lo va a matar al otro día pues porque le está yendo muy mal en el colegio y uno se lleva esa historia para toda la vida se la lleva en el corazón una historia de un narcotraficante como como narcos por ejemplo eso de que me vale eso es igualito a todas las que he visto en cambio este tipo de historias que son tan cercanas tan a la vuelta de la esquina son las que hay que contar ahora gracias Adriana bueno señor esto de la tarde ha sido un placer haber presentado tu libro muy importante pues la verdad que hemos aprendido sobre guión en el tema del cine y creo que hoy en esta semana cultural que como abre bocas ya comienza mañana con una amplia programación justamente en el que también tendremos actividades relacionadas con el cine y audiovisuales pero también con música con conciertos en literatura en temas de deporte y creo que bueno creo que aquí como siempre estás bateando de home rock Adriana para todos los radioescuchas de verdad también complacido con Unimar Galena No 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 no